El portal de noticias de Cundinamarca, 6 años informando, presenta La noticia del día Con el patrocinio de Somos una empresa fundada en 1990, dedicada a ofrecer soluciones alimenticias a entidades gubernamentales y privadas Especializándonos en el procesamiento de alimentos de larga vida La educación es prioritaria en esta administración y por eso le estamos apuntando al fortalecimiento de la calidad Hoy tenemos dos instituciones muy representativas, tanto en lo público como en lo privado Que sacan la cara por la calidad de la educación en Soacha Y precisamente salud especial a la institución educativa oficial General Santander Que viene trabajando muy juiciosamente en esto Y a nuestro colegio María Auxiliadora y Colegio Bolívar Que en lo privado sacan el nombre de Soacha adelante